Acababa de ser elegido hacía pocos meses el prelado y me dicen que sí, quiero en un momento tener una pequeña reunión y que puedo llevar a mi familia para conocer, le dije, bueno, pues oportunidad. Y entonces ahí, antes de ir, ya lo pensé, dije, oye, esto es una oportunidad de ir a una entrevista, lo propuse en la editorial con la que colaboro, que es Cristiana, y dije, oye, ¿qué os parece? Yo lo lanzo, sí, es que sí, es que sí, y con él no llame, voy a volver a casa. Mi idea era haberse lo preguntado directamente, pero me pareció muy a bocajarro y que obligaba mucho al pobre prelado, que además lo vi tan dispuesto a concederlo que dije, no, no, me parece abusar. Y entonces dejé una nota y les dije, por favor, cuando yo me vaya le entregan esto al prelado. Y me olvidé pensando que, pues le habrá llegado la nota, habrá decidido, bueno, estas cosas son lentas, me olvidé. Al cabo de los meses me avisaron, me dijeron, Paula Hermida, sí, ¿tú sugeriste al prelado esto? Sí. Bueno, pues ven, vamos a ver cómo se puede hacer. La nota decía, pues María Monseñor, ¿le parecería muy arriesgado o nos concedería la oportunidad de hacer un libro, entrevista en el que respondamos preguntas que yo creo que importan a mucha gente? Por supuesto, no solamente gente que sea de la prelatura, ni incluso gente no creyente, pero que me parece que preocupan en la sociedad en general y que den, pues, algo de luz o algo de... Y me dijo que sí. El cuestionario, primero, es verdad que había ya muchas preguntas que no te digo que las tenía pensadas para el prelado, pero muchas preguntas que, pues, viviendo en la sociedad, vas viendo y te preocupan. Temas que dices, Dios mío, ¿esto por dónde irá? ¿Qué salida tiene? ¿Cómo se podría buscar caminos por aquí? Entonces, esas no las tenía escritas, pero sí las tenía como muy en la cabeza o casi más en el corazón, ¿no? Y las redacté. Que primero haces un borrador tremendo, que luego hay que retocar y retocar. Y luego, cuando me vi, dije, yo no soy periodista, esto se va a notar muchísimo. Y luego, digo, tengo un deje que tiende muy a eso, pues, a la filosofía y la teología y esto puede aburrir soberanamente. Entonces, pensé en gente que me parecía que era muy interesante, que me podía aportar preguntas y que también, dices, oye, es otra visión. Tampoco quería que fuese mi libro, porque yo no soy nadie y no, y digo, mi libro no aporta, aporta un libro que sea de mucha gente que pregunta. Y entonces, bueno, pues, pregunté a gente que a mí me daba, me parecía que iba a aportar mucho, que era de distintos sectores y entonces, pues, me parecía que abría el campo a no quedarme anclada. A veces, ¿no? Te empeñas en un tema y no quedarme anclada. Y me llegaron varias sugerencias de amigos, de compañeros, y ahí fui filtrando. Las preguntas del COVID surgen, pero en el último momento te digo que el libro estaba en imprenta. Yo había escrito la presentación, que queda recogido los primeros días del COVID, pero ahí, aunque no sabíamos lo que iba a pasar ni la gravedad que iba a tener, ya pensé, guau, y unas preguntas sobre esto. Aunque fueran tres, y dar ánimo a la gente, y bueno, hay que decir que han pasado cosas muy gordas, ¿no? Pero dije, mira, Paula, ya, o sea, frénate, porque ya te estás pasando, ¿no? O sea, vas de niña consentida, que te ha salido bien la jugada, pero... Y no dije nada. En alguna conversación en la editorial dijimos, si que hay una pregunta sobre esto, pues, hombre, aporta. Sobre todo porque el libro está saliendo en esta situación y es una situación histórica que queramos que no se nos repita, ¿no? Pero no dijimos nada, yo me quedaba ahí, estaba con el gusanillo todo el rato, Dios mío, Dios mío, y entonces el libro en imprenta, me avisan de Roma, me dicen, oye, no sabemos si llegamos muy tarde, si es imposible lo que tú veas, pero igual sí que se podrían incluir unas preguntas, porque nos parece que es un tema que que se quede sin responder es una pena. Y dije, parad, por favor, la impresión, paramos. Lo que más me llamó la atención es que aparentemente, y es verdad que es un libro que me parece que necesita más de una lectura, porque en la primera lectura era una respuesta muy normal. Cuando la lees, dices, no sobra una palabra, pero no falta una. O sea, el trabajo del prelado me parece que ha sido, no solo conciso, sino increíblemente al detalle y queriendo decir lo que quería decir. Eso es lo primero. Y entonces dices, esto es un trabajo de tiempo, y es verdad que las respuestas que me llegan no ha sido cosa de un mes, sino de más tiempo. Porque yo mandé unas preguntas a Roma y a mí me llegan las respuestas del prelado. Que en principio, claro, lo que tú planteas cuando planteas una entrevista es hablar con él de cara, pero yo no soy periodista, yo soy filósofa y soy teóloga y soy lenta trabajando y necesito reposar tanto lo que yo quería preguntar como lo que me respondiera. Creo que no es un libro que está planteado en respuestas rápidas, sino en respuestas que vayan un poquito más profundo y den luces o una guía. Y me parece que aunque en el primer golpe piensas, vaya, no voy a estar trabajando cuatro mañanas con él, a la larga ha sido mucho mejor. También para el prelado, uno, por su horario de trabajo y de cosas que tiene, y dos, porque me parece que tampoco es una persona que sea rápida en las respuestas, no porque no sea muy listo, que verdaderamente en las respuestas se ve lo inteligente que es, sino porque me parece que también lo quería pensar. O sea, no quería dar una respuesta a la ligera, sino una respuesta pensada y ya te digo, están medidas las palabras. Porque yo también pensé, voy a conocer al prelado y luego dices, pues si vas a ir por ordenador y mandar cosas. Y en principio había un plan de que a lo mejor yo podía ir a Roma un par de días, pero COVID-19, no ibas a Roma ni ibas a ningún sitio. Bueno, y que ves que dices, por el ritmo de trabajo que estábamos llevando, tampoco era necesario exclusivamente, para mí era una suerte, dices, voy a Roma, de paso conozco al prelado, pero no era obligatorio. Pero sí lo conoces, sí lo conoces por la manera de trabajar, sí lo conoces por las respuestas. Y luego eso, en una llamada por teléfono en que dices, yo no me conoce, y pues una naturalidad, una sencillez, un pregúntame lo que quieras, una disposición, es muy completo el perfil del prelado. O sea, es un hombre que de formación es físico, luego es teólogo, es reposado, y entonces digo, tiene una visión, cuando lees las respuestas, que aparentemente son muy sencillas, pero luego hay que leerlas más de una vez, ves que tiene un montón de datos, que los baraja, y sin hacer caso omiso del aspecto negativo que muchas cosas tienen, es capaz de ver la luz hacia iluminar un camino, y siempre con una esperanza que otra gente a lo mejor no podía aportar. O sea, no me interesaba un sociólogo, no por nada, sino porque dices, quiero otra luz.